¡Ey! Muy buenas leones y bienvenidos nuevamente al canal y aquí estamos como todos los jueves, ya sabéis, con los desafíos de Fortnite Battle Royale. Esta sería la última semana de este pase de batalla, décima y última semana, y los desafíos que nos trae esta semana son muy muy facilitos, mucho mejor así también todo el mundo puede conseguir todas las skins y puede conseguir todos los bailes de este pase de batalla. Y nada, este desafío leones sería buscan un círculo formado por piedras, un puente de madera y una caravana roja, la traducción está como el culo, como siempre todos los jueves, pero bueno, nosotros la interpretamos de nuestra manera y acabamos encontrando siempre ese símbolo del pase de batalla en el que hay que presionar cuadrado y obtener así el desafío. Entonces, nos venimos para acá, solo hay tres puentes de madera en el mapa leones, uno sería aquí, junto a Fortnite Town, ahí está a la izquierda ese círculo de piedras que estamos viendo, este sería el puente de madera y la caravana roja interpretamos que estará entre los árboles, porque si no, se la han inventado. Y aquí sería en esta zona con barro, en esta zona en la que está esta piedra y este tronco tirado y aquí sale el símbolo del pase de batalla, presionamos cuadrado como siempre, ya sabéis, y así obtenemos el desafío con este baile robótico, que no es obligatorio hacer, como siempre digo, lo hago porque quiero y porque me gusta y porque me encanta este baile. Así que esperando el nuevo pase de batalla, esperando con esas nuevas skins, tres nuevos bailes que nos va a traer, súper hypeado. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido leones y recordad suscribiros y darle like solo si os da la gana y si no, no lo hagáis. Nos vemos muy pronto en próximos vídeos y próximas aventuras. ¡Un saludo, leones! ¡Au, au!